¡Mira, mira, mira! ¡Está sonando! ¡La puerta de nuevo! ¡La puerta de nuevo! ¡La puerta dura! ¡Parece mármol! Yo creo que es la número 2 No la reconozco bien al ruido ¿Será la puerta 2? ¡No, hombre, no, por favor! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, aparecen unos pedetos! ¡Unos pedetos! ¡Está con pestillos! ¡Cuidado, no va a romper la puerta! ¡Increíble, mira! ¡Será bonga! ¡Será bonga! ¡Cacha! ¡Cacha! Esta puerta, esta puerta se abre así Esta se abre así ¿Ya? Esta Tiene esto, pero no se abre así Porque tiene allí ¡Ah! Tiene esa cachalga La cachalga Y esta Es falsa Ah, una puerta falsa Esa puerta falsa, sí Igual que el de... Y esta se abre así Este ¡Wee! Cada puerta se abre distinto ¡Ya, güey! Hay que achar esa puerta que sale Ya, güey, Martín No se nos vaya a ir el invitado Quizás, ¿quién será? ¿No vaya a aparecer un pedeto? ¿Voy a la puerta 2? ¡Qué miedo! ¿Quién es Martín? ¿Qué es Martín? ¡Cuidado, cuidado Martín! ¡Ayuda! ¿Quién es? ¿Quién es? Mira la cara de Martín Martín, adelántanos algo A ver A ver Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo está Martín? ¿Cómo está, amigo mío? ¿Todo bien? Estamos a vivo Desde el bienvenido El mejor matinal de Chile Martín supe que el viernes Nos vamos al festival de viña Es verdad Con las mejores declaraciones Ahí estaremos en vivo El mejor matinal de Chile ¡Bienvenido! 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 La renga Vamos a crear la renga para viña Sí, buena renga Que nos vamos a ver La renga para viña Por lo tanto vamos a viña Nos vamos con todo el equipo Vamos a contar esta semana Quién va a ser nuestra candidata reina Sí, pues Nos vamos el viernes Nos vemos el próximo sábado Qué bueno Eso va a estar espectacular Nos vamos a instalar allá Oye, Palma Pégese nomás por favor el discurso La renga Se viene la renga Somos el matinal de Chile Oye, pero para No, pero el matinal de Chile Igual El matinal de Chile Somos el matinal de Chile No Estamos en el matinal de Chile El mejor El mejor Ahí está El mejor ¿Ya? ¿Ya? Bienvenido Para una vuelta Matinal de Chile 20 años y ya te viene con ese eslogan Y ahora sí De nuevo Vamos No lo pongáis nervioso Vamos Vamos, vamos Claudio Somos el mejor Matinal Bienvenido Señoras y señores Nos vamos a Viña Con las mejores declaraciones Eso Nos vamos a Viña Con todo el equipo Para llevar la mejor Información a su casa Señoras y señores El bienvenido El de Chile Vamos Que se pueda Viva Claudio Imaginemos Lo diga el nombre Pero imaginemos que sacamos Reina de Viña Lo diga el nombre Pero diga Reina de Viña Para bienvenido Así como si fuera un gol Tenemos Reina de Viña Para bienvenido Uy mamita querida Y este traje es el de Claudio ¿Verdad? Sí De Claudio Palma Por supuesto Me voy Me voy con Aldo Chapacase Estaremos en vivo Con la Copa Confederaciones Perfecto Una última Manda el saludo a Solabarrieta Por favor Hola como están Soy Fernando Solabarrieta Un abrazo grande a todos Que estén muy bien Última vuelta Hoy no se abre la vuelta Sácalo el candado ¿Me la vi bien? No No Tira el hilo Se abre el hilo Martín Que se vaya por la uno Por aquí nomás Por aquí Se va por la uno